Pobre solterona Sentimental En el que una niña guarda en vano Consumida por un mar de amor En la soledad De tu fiesta de soltera está el dolor Triste realidad Es el fin de tu jornada sin amor Lloras y al llorar Van las lágrimas temblándote De emoción En las hojas de tu viejo novelón Te ves sin fuerza palpitar Deja de llorar Por el príncipe soñado que no fue Junto a ti a volcar El rimero merodioso de su voz Tras el ventanal Mientras pega la llovina en el cristal Con tus ojos más nublados de dolor Soñás un paisaje de amor No, 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 no Nunca tuvo novio pobrecita Porque el amor no fue A su jardín humilde de muchacha A reanimar a reanimar A reanimar las flores de su caño Yo con mi montón de desengaño Igual que vos Igual que vos Vivo sin luz Tieno una caída aventurosa Que en mi pecho haga anidá Con mi pecho ¡Gracias! ¡Gracias!